No, no puedo pasar. Dale, ahora voy yo. ¿Melo? ¿Melo? No sé, vuelva. Creo que sé. Venga de frente, poco a poco. Vamos aquí delante. Esta delantera que no lo busquen. Siempre de frente. Siempre de frente. No bajas más aquí delante. Derecha. Más poco a poco. Más poco a poco con él. Baja la derecha. Bueno, pararse ahí. Derecha delante un poco. Para la derecha. Venga de frente, venga de frente. No bajas, no bajas. No bajas aquí, que le vas a dar la potencia. Bueno, pararse ahí. Los dos costeros por pared a tierra, muy poquito a poco. Este costero izquierdo que me aguanto. Vamos a los derechos. Vamos a los derechos. Vamos a bajar un poquito más. Un poquito más. Ahora este derecho un poquito más a tiempo. Un poquito más. Vámonos de frente. Poco a poco. Pararse ahí, pararse ahí. Y la izquierda un poco más a tiempo. ¿Vale? Así. Venga de frente con él. Un poco a poco. Llamando a la derecha. A la derecha. A la izquierda atrás, lo que le dejo. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. Vale, levantarlo hasta que yo lo avisa. A la izquierda atrás. A la izquierda atrás. ¡Vamos arriba, variante! ¡Vamos arriba, variante! ¡Aplausos! ¡Aplausos!